La sorpresa tan bonita que se llevó Adamari López detrás de las cámaras del programa ¿Qué dicen los famosos? Adamari López estuvo este domingo concursando en ¿Qué dicen los famosos? el divertido programa de Telemundo conducido por Rodrigo Vidal que pone a prueba la agilidad mental de los famosos. Yo hace muchos años vi este programa en México y cuando lo vi en la versión en español me pareció súper interesante y divertido y yo soy muy competitiva y me encantan los juegos así que tenía muchísimos deseos de que me invitaran. Expresó la conductora puertorriqueña a través de un video que compartió en las redes sociales para promocionar su participación en el show. Cuando vivía en México nunca tuve la oportunidad de ir aunque sí me invitaron en una ocasión y no se pudo dar y ahora me invitaron estando en esta nueva versión y pues no podía decir que no. Como se pudo ver al aire la presentadora de 51 años se lo pasó en grande jugando en compañía de sus amigas mientras competía contra el equipo capitaneado por el actor mexicano Roberto Palazuelos. El momento más emotivo sin embargo lo vivió fuera de las cámaras mientras se preparaba para grabar el programa. La conductora se llevó una hermosa sorpresa que no dudó en compartirla con sus seguidores a través de su página de Facebook. Y aquí me encontré con una sorpresa de las compañeras que me maquillaron y me peinaron y quería compartirles un poquito de lo lindo de la sorpresa que me encontré. Y es que Mirna, que fue la chica que me maquilló y está aquí. Ven acá Mirna para que te vean. Mirna aquí dice que era fanática de Amigas y Rivales, una novela que yo hice hace muchos años y ella tiene una hija que ahora tiene 17 años. ¿Y qué nombre le pusiste? Ana María. ¡Ay! Le puso mi nombre. Mirna, que fue la chica que me maquilló, dice que era fanática de Amigas y Rivales, una novela que yo hice hace muchos años y ella tiene una hija que ahora tiene 17 años y le puso mi nombre. Comenzó contando la mamá de Alaya. ¿Por qué le pusiste mi nombre? Le preguntó la presentadora. Porque soy muy fan tuya, le dijo la maquillista visiblemente emocionada. ¿Y por qué le pusiste mi nombre? Porque soy muy fan tuya. Y bueno, yo quería darte las gracias primero por maquillarme tan bonita que me dejaste súper bien y te lo agradezco. ¿Pero qué opinas tú de esto? No olvides dejármelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!